Hola que tal a todos aquí estoy otra vez compartiendo algo de mi colección de billetes de 2 dólares en esta ocasión y en esta ocasión quiero mirar en estos billetes como tengo aquí escrito son 5 billetes de 2 dólares con la serie consecutiva son billetes sin circular están crispy nuevos en la mejor condición posible pero uno de ellos es tiene escalera en la serie 0 del 0 al 7 sería y ahorita lo vamos a mirar si me permiten un momento voy a sacar los billetes del protectivo no estoy usando mis guantes de algodón porque no pienso certificarlos y tambien no quiero venderlos ahi los tienen puedes identificar cual es el de la escalera te voy a dar un momento bueno ciertamente unos lo encontraron y otros no yo creo que es este 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 haciendo así una escalera en los billetes de 2 dólares y tenemos serie consecutiva del 54, 55, 56, 57 y 58 con todos sus 8 dígitos ahí lo tienen ahí lo tienen y es del distrito de los angeles de california distrito 12 billetes del 2009 sin circular y esta es una magnífica forma de coleccionar billetes de 2 dólares con este tipo de series muy buena que les parece comenten y muchas gracias por mirar mi video y y y y y